Y aquí está Vamos a bailar mi gente Sabor Y ahora ¡Qué rico! Listo, ¿quién queda vos? Claro que sí ¡Venos y por! ¡Feliz aniversario! ¡Somos los noobies! ¡Epa! ¡Y cómo goza mi gente Laredo! ¡Arriba Laredo! ¡Para Vendos y por! ¡La casa del músico profesional! ¡Feliz aniversario! ¡Claro que sí! ¡Con los tubis de Cartagena! ¡Vamos gozando! ¡Vamos bailando! ¡Dio Jimmy! ¡Vamos mi bolsito! ¡Que te quedaré! ¡Que te quedaré! ¡Ven, mi bandera guana! ¡Ay, vamos mi bolsito! ¡Que te quedaré! ¡Que te quedaré! ¡Que te quedaré! ¡Ven, mi bandera guana! ¡Joni Zavaleta! ¡Salud! ¡Auncio! ¡Lá, pues! ¡Vuelve allá! ¡Vamos! ¡Ven, mi bandera guano! ¡Ven, mi bandera guana! ¡Ven, mi bandera guana! ¡Lá, pues! ¡Ven, nos pones! ¡Ven, pon, ven! ¡Ven, pon! ¡Ven, pon! Y para que goce parcial José Zabaleta David Julián Hay que hacer chaluzguenes 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 Que rico Y para Walter Pantoja Para su padrino Vengo sin cuadro Vengo siguiendo la corriente Chichorro de la carraca Llegarán el baile No le llegarán las rañas Vengo siguiendo la corriente Yo no sabía que no黑 En el canal Hablo como una volta En el canal Hablo como una franca En el canal Voy advertising Y la dalla Sousa Sonatas everything Y grabando en contienda Oscar Buena Oscar, y contienda Oscar Es plaza Grau Con los dubios de Cartadio Walter Pantoja Para su marido Jorge, Rocío, El Mirar Para su marido Tío Jimmy Tío Jimmy Y al sol de los tambores Esa nena se magna Y al sol a la que la caña Bájate nuestros amores Misa dio ese La que goza mi cumple Esa nena se nada me ha dado ¡Mucho! Y a mi hermano le gusta el pib. Por eso quiero que me guste el pib. El ritmo que está de moda, si bailas con caribe, te vas a divertir. Mi teina cuando te quiero, que siempre yo te espero bailando. Y como dice el pib. A lo que la un le gusta el pib. A lo que la un le gusta el pib. A lo que la alianza le gusta el pib. Como dice, claro que sí Y a los dulceameros le gusta A los dulceameros le gusta Salta Vamos acelerando con la espira Vamos acelerando con la espira Vamos acelerando con la espira Aceleradito con la espira Vamos acelerando con la espira Vamos acelerando con la espira Vamos acelerando con la espira